Micaela Micaela se fue pa' otra tierra buscando caminos Que por buenos o malos quien sabe le impunsa el destino Solo vive llorando, sufriendo y pensando en su vino Que no es vino señor, que agua ardiente señor, que es la conga señor ¡Santiaguera! La hada la contenta, solamente piensa y solo la atormenta el dolor Dicen que se muere, dicen que ella quiere lo que ella no tiene Y esa roya Micaela Micaela se fue y solo vive llorando Dicen que la conga es lo que está extrañando Que si me falta la conga me zumbo y me mando Pero Micaela vive recordando Un farsante me dijo que yo era rockero Pero eso es mentira porque soy cunguero Que no me quiten la conga que es rica y barata Y la cucaracha baila con la gata Oye pienso que todo cuida bien a tu beba Porque ahí en el lobo y luego se la lleva Que dos botellas se ronden, caribe el regime Una pa' la conga y otra pa' el camino Que al igual que la conga la gente me sigue Sigan barachando como el chocaribe Que yo no quiero molote ni quiero relajo Luego de la conga vayan pa'l trabajo Si los tantos son tantos, son tantos, más tantos Óyeme maillén ya no jueguen con los santos Que los mejores congueros tienen disciplina Sigan arrollando y disparen en la esquina Con el chenche bochenche cualquiera va a caer Pónganse la capa que ahorita va a llover Y para despedirme que canten los cantantes Oigan santiaguero, sigan adelante 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 ¡Gracias! Micaela 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 se fue y solo vive llorando Dice que la conga no me está extrañando Que si me falta la conga me zumbo y me mando Pero Micaela vive recortando Un farsante me dijo que yo era rockero Pero eso es mentira porque soy punkero Que no me quiten la conga que es rica y baranda Y la cucaracha baila con la gata Oye pienso que toncuda bien a tu beba Porque viene el lobo y luego se la lleva Que dos botellas te ronden Caribe refine Una para conga y otra para el camino Que al igual que la conga la gente me sigue Sigan barachando con el dos caribes Que yo no quiero molestar Que yo no quiero molestar